hola qué tal cómo están ustedes bueno pues vamos a sacar conclusiones sobre los acontecimientos del día de hoy en la liga mexicana en el hotel nh del aeropuerto internacional de la ciudad de méxico hoy 11 de marzo y doy la fecha porque hoy es un día verdaderamente histórico hoy se sucedieron algunos acontecimientos un poco penosos para otros necesarios en el béisbol mexicano unos defendiendo una forma de decir las cosas y otros contrarrestando lo que otros decían y eso me recuerda a a françois marie agonet o frank si lo decimos como se escribe se escribe francois marie ahora web o françois marie agonet nacido en 1694 y fallecido en 1778 considerado un importante escritor francés en su época figura intelectual y dominante de su siglo a quién me refiero al decirle françois marie agonet perdón si no lo sé pronunciar es volter a volter se le atribuye una frase que le ha dado la vuelta al mundo por siglos una frase que en realidad es impactante porque habla de la inquieta o el inquieto derecho del hombre de decir lo que piensa sin que nadie le cuarte esa libertad esta frase erróneamente atribuida a volter fue en realidad utilizada por primera vez por una escritora inglesa llamada evelyn beatriz hall que escribió una biografía precisamente sobre él este filósofo francesa curiosamente la frase ha pasado a la posteridad como si se tratase de una cita de volter y está tan extendida que se usa en todo el mundo cuando se quiere hacer referencia a la libertad de expresión porque al principio con con este razonamiento porque el día de hoy confrontaron a cremente volumen alzado frases altisonantes enojo en la voz e incomodidad de trato entre los directivos de la liga mexicana no es fácil tratar de entender a todas las partes curiosamente encontramos algo que que está en el entorno de la reunión de la liga mexicana renuncian a plinio escalante bolio y él agarra su portafolios y se retira luego salen los directivos que desean que se les autorice si no es que supuestamente ya está autorizado supuestamente en reuniones anteriores la contratación libre de méxico americanos que obviamente vienen a ganar dólaritos dólares lo que cuesten y la el área conservadora de los equipos que hay que decirlo porque la verdad han hecho la historia del béisbol mexicano en los últimos 77 años empezando con sultanes continuando con diablos siguiendo con tigres y hablando de zaraperos de saltillo y le hablo así en esa cronología porque estos cuatro equipos de los ocho que representan el ala conservadora han tenido estos cuatro equipos continuidad o sea nunca han dejado de jugar desde que abrieron sus respectivas plazas saltillo se inició en 1970 o sea que tiene 46 años en forma ininterrumpida de jugar hoy se habló en forma altisonante sobre los derechos de cada quien no es que yo había dicho y es que él dijo y fue triste fue triste escuchar si no a ambas partes así una de las partes porque la otra parte la de los jóvenes revolucionarios casi no fueron entrevistados y salieron rápido creo que por ahí tenemos en una grabación al directivo de los puertos de Tijuana que declara que que va a demandar a la liga mexicana o va a demandar a esta parte de equipos de la liga mexicana la liga mexicana había hecho algunos ajustes para ofrecerles que trajeran algunos jugadores méxico-americanos se hablaba de la fórmula 962 resulta que no hubo tal parece que ya habían quedado con tres solamente y que se ofrecían seis en realidad no tenemos la cifra oficial yo creo que este baile sin música va a continuar definitivamente va a haber otra junta posterior previa a la iniciación de los juegos de la liga mexicana la nueva generación de equipos no quiere jugar con el esquema sostenido de la liga mexicana de verano de los equipos que ya le he hablado más los otros cuatro que lo apoyan el ingeniero maíz sumamente molesto y luego tomando la palabra Roberto Magdaleno ambos este con una actitud decidida el ingeniero maíz empezando con él declaró y luego hizo clic lo que él dijo quiero hacer un paréntesis es muy importante respetar la opinión y lo que dicen los del grupo de la nueva generación de directivos tienen derecho a expresarlo y si convencen a los directivos del área contraria que tomen parte del esquema que ellos están exigiendo que se cumpla o que se haga ok pero si no es así va a haber una división de opiniones que hace que esto tenga la posibilidad de que termine mal les decía el ingeniero maíz argumentó con mucho sentido común por cierto que como era posible pensar en tratar de traer en forma libre en México americanos 10, 15, 20 o 30 los que se quiera si tenemos problemas económicos en México en función de la moneda que para bien o para mal los domina que es el dólar y es cierto el dólar en el momento de platicar con ustedes creo que está alrededor de 22 y cacho o menos pero por ahí anda y decía el ingeniero maíz bueno y ahora que tome posesión Trump ¿qué va a pasar? si era a 25 a 26 a 28 a 30 pesos el dólar ¿cómo les pagaríamos? los señores vienen a agarrar dólares que nos cuesta mucho trabajo atesorar por el costo del mismo y se los vienen a llevar a Estados Unidos y nosotros tenemos una generación de jugadores 100, 200, 300 que merecen posibilidades de trabajo como mexicanos también nacidos en México que son de ejidos que son de poblados medianamente educados y otros que se han estudiado y que todos buscan la oportunidad la posibilidad del béisbol ¿qué cuenta les vamos a entregar a estos jóvenes que les ofrecimos que se les iba a dar una oportunidad para que jueguen? cuando estamos formando con 6 extranjeros y 9 méxico-americanos total de 15 prácticamente un equipo de jugadores que va a responder con un plantel de puros dólares porque todos vienen a cobrar dólares ¿y qué de los mexicanos que ya están realizados aquellos que ganando muy buenos salarios ganan en pesos mexicanos no en dólares y tendió a reflexión definitivamente haber andado sultanes de Monterrey como equipo carta blanca desde 1939 para ser seguido el año siguiente por los diablos rojos de México para que en el 55 llegara el equipo de los tigres capitalinos siendo campeón en su primer año llegar a Saraperos en 1970 y luego quedarse ellos para que entren y salgan otros equipos porque entró Reynosa y mire pues ya está afuera es más esta temporada no va a jugar definitivamente según declaraciones del ingeniero Maíz no hay posibilidades de que tampoco el equipo vaya a Laredo Durango si juega después de haber sido el equipo de los delfines de Ciudad del Carmen hablamos con Don Virgilio dijo que están listos y que tienen el apoyo entre comillas del gobierno del Estado ¿por qué entre comillas? pues porque la realidad es que hay problemas difíciles económicamente hablando en el país esas fuentes de trabajo que tanto necesitamos en México y que hacen falta mucha gente va a estar desocupada el dólar va a estar carísimo si es que llegando Donald Trump sigue haciendo declaraciones para terminar de machacarnos este señor y el béisbol va a continuar usted contrata un jugador seis meses y le va a tener que pagar el salario el jugador no tiene la culpa de lo que declare Trump o de cómo aquí el sistema político que tenemos pues acepte que el dólar se vaya al principio en 23 luego en 24 y luego en 25 y si Trump aplaude y nos asusta y se va a 26 el dólar y con puros extranjeros y con seis extranjeros y nueve méxico-americanos el dinero se va a ir se va a esfumar en dólares se lo van a llevar pero además no dude que tendremos escasez de asistencia de aficionados porque el aficionado quiere que su equipo gane y estamos de acuerdo entonces cuál es la posición de ambas partes el otro tiene derecho a decir lo que lo que cree que es correcto y este tiene la obligación de escucharlo pero el otro que está diciendo que tiene la razón tiene la obligación de escuchar también a este otro o sea ambas partes tienen intereses encontrados por resolver lo más inteligente es que las dos partes prudentemente se pongan de acuerdo si no va a pasar lo que dijo el ingeniero Maíz nosotros vamos a seguir jugando como todos los años con nuestro mismo sistema de contratación sin poner en riesgo tampoco en tratar de pagar mucho en dólares porque les pagaremos a los norteamericanos y les pagaremos a los tres o cuatro o cinco o seis méxico-americanos que se traigan pero traer ya quince, veinte o en forma libre caray es o tener sobrado el dinero y tirarlo no sé eso me puso a pensar mucho llegué a la conclusión que el otro grupo de nuestros buenos amigos que tienen su razón en decir las cosas y tienen razón al exponerlos van a correr el riesgo de que si se quedan solos y arman una liga quién los va a ir a ver cuando sus equipos esperen que llegue el contendiente Diablo no va a ir Sultana no va a ir Tigre no va a ir Sarapero no va a ir son los equipos que han hecho el béisbol mexicano por tantos años y que la afición está acostumbrada a verlos yo no imagino una nómina que además de cargadísima de méxico-americanos en función de muchos pagos en dólares se les pague además el transporte por ejemplo Tijuana Mérida Mérida Tijuana imagínese qué gasto tan enorme y al jugador hay que pagarle en dólares si usted lo trae porque él vendrá presumiendo muy lirondamente que es méxico-americano que es mexicano con derechos pero mi pregunta es aceptará un convenio un contrato firmado en pesos mexicanos o si se considera méxico-americano se considera mexicano de acuerdo con la constitución pero reclama en dólares porque el señor vive en el lado americano entonces aquí estamos jugando no es fácil esa posición las declaraciones del ingeniero Maiz tienen mucho sentido y a mí me habló el ingeniero José Miguel Garza Hernández que radica en Saltillo que es de Monclova y que por de acuerdo con lo que me habló pues conoce enormidades de béisbol él es un piloto experimentado de una línea muy importante y cuando me habló la primera vez la semana pasada que venía yo de Querétaro terminando el fin de año desconocí la llamada pero contesté se me hizo rarísimo recibir una llamada de Europa y era este señor que siendo piloto aviador de esa línea mexicana que estaba en Francia él estaba en Francia en ese momento me hablaba muy inquieto José Miguel Garza Hernández diciéndome que que iba a pasar con la liga mexicana que por qué estaba sucediendo esto y luego me decía y por qué la liga mexicana de verano conservadora permite que se le trepen equipos que apenas acaban de llegar y se están subiendo el camión de ellos hace pocos años yo le comentaba bueno tienen derecho a expresar lo que sienten dijo y dijo José Miguel estoy de acuerdo pero si los demás que tienen toda la vida en la liga mexicana no quieren aceptar esa posición y ese esquema pues que se bajen del camión de la liga mexicana y que con justo derecho con justísimo derecho formen otra liga otra liga con ocho equipos que busquen otro equipo porque Reynosa que aparentemente se inclinaba a favor de ellos no tienen ni el tiempo suficiente para poder prepararse y abrir en León Guanajuato como Bravos de León Reynosa se va a quedar en el stand-by administrativo durante esta temporada 2017 ocho equipos conforman la liga mexicana de verano los otros siete van a participar si quieren dijo el ingeniero Maiz tiende a reflexión las palabras del ingeniero José Maiz porque él encabezó junto con Roberto Magdaleno la representatividad como voceros oficiales de la liga mexicana se quedaron sin presidente van a tener que escoger un presidente el calendario dicen que se va a respetar pase lo que pase y el que quiera jugar que juegue y el que no que forme su liga aparte ambas partes creo que tienen razón pero la parte de la nueva generación creo que debería de pensar y ahí le va la sacudida en pensar en abrir una nueva liga nacional mexicana para que puedan competir y así todos los equipos que forman parte de un nuevo esquema expresado liderado liderado por Tijuana que le hagan caso y paguen dólares todos los que quieran y acá que en una forma más prudente la liga mexicana de verano que tiene 92 años de existir y que los últimos los cuatro equipos que le he mencionado Diablos Tigres Sultanes y Zaraperos liderando esta liga siguen todavía en el autobús de la liga mexicana continúen con su mismo esquema si ellos lo desean hay que respetarlo y como dijo don Virgilio presidente del equipo de los generales de Durango que van a jugar allá aquí no estamos enojados ni estamos peleando ni agrediéndonos no es nada personal como yo lo digo en mis conferencias en la historia del béisbol mexicano el béisbol en el béisbol todo es cuestión de negocios nada es personal yo soy Pepe Monterrey González y estas reflexiones también son cosas del béisbol hasta la próxima en el béisbol en el béisbol Gracias.